Voy a romper la cuarentena para ver a mi gran... ¿Está la puerta abierta? ¿Sabe que está totalmente prohibido salir? No te despegue de mí. ¡Paula! ¡Paula! Ven aquí. ¡Hola, paulobers! Bienvenidos a mi canal, Pablo Blanco Oficial. Bueno, pues yo ya no sé a qué día estamos de cuarentena. No tengo ni la menor idea. Y hoy voy a salir al parque para ver a mi crush. Bueno, si queréis saber qué pasa, quedaros conmigo dentro de vídeo. Bueno chicos, como ya sabéis, en el vídeo de Le hablo a mi crush, él me dijo que si este vídeo llegaba a los 1200 likes, yo iba a salir al parque para verlo. ¡Ulala! Y pues, hemos llegado. Muchísimas gracias. ¡Y pues, voy a romper la cuarentena para ver a mi crush! ¿Cómo? Pidiendo ayuda. ¿A quién? Al hombre misterioso. Sí, habéis oído bien. Al hombre misterioso. He pensado que como él sabe moverse por todos los sitios sin que nadie le vea, es mejor que le pregunte a él que me diga consejos para salir de casa sin que mis padres me vean. Bueno, voy a hablarle a Lucas para decirle que esta tarde nos vemos en el parque. Le voy a decir, hola Lucas, para empezar. Se ha cambiado la foto de perfil, se ha puesto una skin de formé. Hola Paula. Le digo, nos vemos esta tarde en el parque, que ya hemos llegado a los 1200. Sí, qué ganas, ¿a qué hora? Mmm, sobre las tres. Ok, allí nos vemos. ¡Oh! Bueno, y ahora voy a ir a pedirle los consejos al hombre misterioso y nos vamos. Bueno, comemos y nos vamos. Me he cogido un regalín. Bueno, esperemos que me reciba bien. Bueno, le voy a decir... Voy a llamar a la puerta y le voy a decir... Hombre misterioso, porque no sé cómo se llama. Le voy a decir... Hombre misterioso, ¿me darías algunos consejos? Bueno, te tengo que decir una cosa. ¿Me darías algunos consejos para... para salir de casa sin que nadie me vea? Está la puerta abierta. 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 ¿Se puede? ¿Qué haces tú aquí? Te quiero preguntar una cosa. O más bien que me lees un consejo. Ah, sí, siempre creo. Bueno, te voy a explicar lo que me pasa. Llevo muchísimo tiempo sin ver a un chico, ¿vale? Entonces, quería que tú, como siempre sales por ahí sin que nadie te vea, pues quería que me ayudaras a salir de casa sin que mis padres me vean. ¿Sabes que está totalmente prohibido salir ahora mismo? Ya. Pero te voy a ayudar. Venga, dime los pasos. Pues lo primero que tienes que hacer es buscarte una coartada. ¿Ah? ¿Qué coartada? Para ello tendrás que decirle a tu madre que vas a dormir la siesta, sin que te moleste. Vale. Y luego yo te ayudaré a salir de casa. Bueno, pues me voy a comer porque he quedado con él a las tres y media. Ahora vengo. Muy bien, aquí te espero. No tardes. Bueno, pues acabo de terminar de comer y ahora me voy a la caravana para comenzar el plan. Voy a llamar a la puerta para que me desentren. Ya estoy aquí. Pasa. Venga, ¿qué es lo que tengo que hacer? Le tienes que contar a tu madre la coartada y después esperarme en tu habitación. Iré a por ti. Vale. ¿Mami? Dime. Que mira, que voy a estar en mi cuarto haciendo tareas. Y por favor, no entra a mi cuarto porque tengo que terminarla. Tengo un montón de tareas. Vale, no te preocupes, no tengo de esto. Vale. Bueno, ahora tengo que respirar. Shhh. Ay, estoy súper nerviosa. No. No. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!